¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos ayude a escuchar la Palabra de Dios, a meditarla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos, extendemos nuestras manos y decimos, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Las señales del tiempo Jesús dice a la multitud Cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo pues no saben interpretar el momento presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando acudas con tu rival al juez, procura lograr un arreglo con él, mientras vas de camino. No sea que te arrastre hasta el juez. El juez te entregue al guardia, y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí me llama la atención que hay dos preguntas muy importantes. Primero, nos dice, ¿cómo pues no saben interpretar el momento presente? El momento presente que hemos vivido, que seguimos viviendo es la pandemia. La pandemia que nos llevó a confinarnos en nuestras casas para salvaguardar nuestra vida. Y entonces nos dimos cuenta de que la vida tiene mucho valor. Pero a pesar de que estuvimos en casa, algunos salían a trabajar. Se produjo pues contagios y muchas muertes. Los niños que han quedado huérfanos, jóvenes que han truncado sus estudios porque murió papá, murió mamá, y la situación es ahora diferente. Hombres y mujeres que han quedado viudos, viudas. Gente que ha perdido sus trabajos. Empresas que han quebrado. Crisis económica. Muchos proyectos truncados, vidas truncadas. Pero algunos hicieron un silencio, un pare en sus vidas. Y reflexionaron. Y voltearon sus ojos a Dios. Vieron que su vida dependía de Dios, no de ellos. Como también ha habido personas que enarbolaron la bandera del aborto. Y el aborto es matar bebés en el vientre de sus madres. Bajo el fundamento de que ellas son dueñas de sus cuerpos y con sus cuerpos pueden hacer lo que quieran. Creen tener el derecho de matar a esos bebés. A esos bebés que son seres humanos y cuya vida depende de Dios, no de ellas. Si no quieres quedar embarazada, pues vive la virtud de la castidad. Y así tendrás dominio de ti misma. Y no caerás en ese desorden sexual que te daña físicamente y espiritualmente. Y ya no gastarán en condones, en inyecciones, en pastillas. Otros enarbolaron la bandera de la ideología de género. ¿Y qué es la ideología de género? Es negar la naturaleza. Cuando tú naces, dicen ellos que no eres hombre ni mujer, eres neutro. Que la diferencia sexual es artificial, es producto de la cultura. Pero la naturaleza es antes que la educación. No vemos nuestros cuerpos. Hombre y mujer somos diferentes. Y se han dado leyes a favor de esta ideología. Y se ha llevado, pues, a que en los colegios se enseñe esa ideología de género. Dañando la mente de nuestros niños. Cuando esos niños deben recibir una educación sabiendo que ellos han sido creados por Dios. Que deben tener valores morales. Que deben tener conocimientos de ciencia. Pero no priorizar esa ideología. Porque es una ideología. No es una verdad absoluta. Y otros, pues, enarbolan la bandera de la corrupción. Que va desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y vemos los periódicos plagados de noticias, pues, de actos fraudulentos, de robos, de engaños. Y por eso el Señor nos hace la otra pregunta. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Y es que Él ha grabado en nuestros corazones los diez mandamientos. Y por eso podemos saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y nos llama a la conversión. Que cortemos ya ese círculo vicioso de tantas ofensas que le hemos causado a nuestro Señor. Con todo lo que le sea enumerado. Que nos arrepintamos, que digamos perdón, que nos acerquemos a Él. Que vivamos en paz, ¿no? En egoísmos, en odios, en rencores. En estar haciéndonos daños unos a otros. En buscar solo nuestro interés personal. Y vemos que en Gálatas 5, del 22 al 23, si nosotros nos acercamos a Dios, Él va a vivir en nosotros. Y el fruto que vamos a dar es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas, no hay ley que valga. ¿A quién no le gustaría vivir así? En el amor, en la amabilidad, en la paciencia, en ayudarse unos a otros. En la solidaridad. Porque va a llegar un día en que estaremos ante la presencia de Dios. Y como dice acá, si tú no has arreglado ese problema que tienes con el otro. Entonces, te va a arrastrar al juez. Y el juez te entrega la guardia y el guardia te mete en la cárcel. Y de allí no vas a salir hasta que pagues hasta el último centavo. Porque a Dios no le gustan esas cosas de odios, de rencores, de divisiones. Entonces, el reino de Dios es de amor, de paz, de unión. Entonces, pidamos a María Santísima que nos ayude a acercarnos a Jesús. Que nos dé la gracia de la conversión. Que podamos tener una verdadera transformación interior. Que tengan un santo día.